Mi gente linda, de Fútbol de Porto, 3Speak High, el mundo entero, aquí con el maestro Adriel Kolke. Adriel, ¿qué edad tienes? Siete. Siete añitos, bueno, vimos esa partida, como diste ese mate, cuéntanos un poco de esa partida. Esa partida estaba un poco difícil, pero yo estaba ganando por apertura, por medio juego, y por los finales. ¿Y al final de este ese mate allí con Dami Torre? Sí, vi, cuando se equivocó porque podía que se quede un poco más. Adriel, un mensaje a todos esos niños que nos están viendo, invítalos a que practiquen ajedrez. Que todos los niños de Perú que jueguen en ajedrez, porque pueden ser su talento presentando a Perú. Muy bien. ¿Pronto vas a representar a Perú en Estados Unidos? Sí. ¿Eso es un Panamericano? Sí. ¿Cómo te estás preparando para ese evento? Tengo ejercicios diarios y cada día practico, practico y juego 10 para 10 cada día. Guau, guau. Bueno, aquí tenemos a una de las promesas del ajedrez peruano. De verdad te deseamos todas las bendiciones, todos los éxitos. Y ya para cerrar, ¿a cuál jugadora que miras más en el mundo del ajedrez? Magnus Carlsen. Magnus Carlsen. Bueno, mi gente, no se ha disfrutado de esta interacción. Copa Ciudad Cerro Colorado. Vamos a hacer un breve barrido acá para ver si podemos interactuar con todos los representantes, con todos los niños. De verdad que es muy bonito las emociones de estos torneos. Cómo se ve el apoyo de los padres, madres hacia los niños para traerlos acá. Como lo he dicho en muchas publicaciones, los padres representantes son un pilar fundamental en la formación de todas las ajedrecitas. Así que bueno, vamos a ver qué tal estas las interacciones, mi gente linda, de Fuller por el Free Speak High del mundo entero. Aquí tenemos, por ejemplo, el papá de San Nicolque. Háblanos de la importancia del apoyo de los representantes en la formación del niño, ¿no? Como futuro ajedrecista profesional. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Sí, el apoyo es muy importante, sobre todo de los padres, porque para estos eventos necesitas la compañía de los padres, sobre todo si son pequeños, ¿no? Y llevarlos pues frecuentemente a los torneos para que puedan tener más experiencia, ganar la experiencia y poder aprender nuevas técnicas o nuevas tácticas que tienen otros jugadores, ¿no? La forma de pensar, que cada persona piensa diferente. Entonces, de uno con la experiencia va ganando, ¿no? Almacenando más conocimiento, ¿no? Con cada partida que juega. Excelentes palabras donde se demuestra lo importante, que es el apoyo de los padres representantes a los niños. Háblanos sobre los próximos compromisos de Adriel Colt. A respecto a Adriel, este, nuestro torneo más importante o el campeonato más importante que se acerca es el Panamericano, que se va a hacer en Chicago, Estados Unidos. Qué bien. El cual, este, estamos entrenando, practicando. ¿Cuándo va a ser ese torneo? Es, el torneo es el 11 de agosto. Empieza el 11 de agosto hasta el 18 de agosto. Ya está cerca, quedan pocos meses. Sí, ya quedan dos veces y un poco más, ¿no? Y ya, pues, estamos en mira a ese torneo, que es uno de los más importantes que se va a hacer. Bien, bueno, muchos hechizos para Adriel. Gracias por esa interacción. Cuéntanos, ¿de dónde, de qué club vienen ustedes? Julio Ernesto Granda. ¿Dónde está funcionando el club Julio Ernesto Granda? En Hunter. ¿En Hunter funciona? Ajá. Quiere decir que ustedes van a estar en este torneo donde va a venir el gran maestro Julio Granda. ¿Qué edad tienes? Tengo unos 12, pero voy a cumplir unos 13. Vas a cumplir 13. ¿Y tú qué edad tienes? 12. ¿Qué edad tienes tú? 14. 14. Wow, debe de jugar bastante fuerte, ¿eh? A ver, ahorita jugamos una partida bling. Hablanos un poco de los beneficios que el ajedrez ha tenido en su vida. ¿Qué edad nos ha hecho pisar? También, gracias al ajedrez hemos recibido varios lindos momentos, medallas, premios, etc. Da ganas de competir. Gracias al ajedrez puedes pensar, esforzarte y resolver algunos problemas que afrontas en tu vida. Muy bien. Un mensaje para todos esos jóvenes que nos están viendo, motivándolos a la práctica de los ajedrez. Que practiquen mucho el ajedrez y es muy ventajoso el ajedrez. El ajedrez es un buen deporte, tanto, es un buen deporte mentalmente, es un gran deporte, te va a ayudar bastante, te va a ayudar bastante para incrementar tus directos. Muy bien, ya van a estar pequeñita que está acá, cuéntanos, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 8. 8 añitos, ¿te gustan mucho los ajedrez? Sí. Y a ver, enviarle un mensaje a todas esas niñas que nos pueden estar viendo ahora para que practiquen este deporte. De que este deporte, aunque parezca que es aburrido o no, a veces puede traer buenos recuerdos y a veces hasta hacer de que nos sintamos felices, a veces así practicando. Qué bien, ¿y estás jugando este torneo? ¿Cómo te está yendo? Bien, ya estoy ganando 3. Y bueno, ya fueron parte del club Julio Ernesto Granda, gran maestro arequipeño de los mejores jugadores del mundo y que pronto también va a estar aquí. Y bien, mi gente linda de Full Deportes, haciendo una antesala a este interesante torneo de ajedrez. Bienvenido, gran maestro Julio Granda. Un torneo de ajedrez IRT escolar sub 1600 IRT significa que es válido para el ranking internacional, para el ranking FIDE. Y vamos a tener la presencia del maestro Julio Granda. ¿Qué tal amigos del ajedrez? Un gusto saludarles. Soy el gran maestro ajedrez Julio Granda. Para invitarles a todos los escolares menores de edad, de nivel inicial, primaria y secundaria, a participar en la Copa 33 Aniversario del Distrito de Hunter, a realizarse el sábado 27 y domingo 28 de mayo, donde justamente el domingo voy a estar participando, firmando octógrafos, incluso jugando unas partidas. Y va a ser una gran fiesta en la ajedrez, donde veremos que puedan participar muchos escolares de Arequipa. Así es que nos vemos allá. Muchas gracias. Háblanos un poco, señor Cárdenas, de este interesante evento. Bueno, de todo, muy buenos días con toda la familia ajedrezística. Y nada, invitarlos a este gran torneo, que hace años no se hace en Arequipa. Es un torneo muy serio, profesional, de competencia. Va a estar arbitrado por un árbitro internacional y cinco árbitros nacionales. Pero sobre todo tenemos la participación del gran maestro Julio Granda, que viene con todo cariño. Nosotros llevamos su nombre y lo vamos a honrar ese día en este evento ajedrezístico. Invitamos a todos los ajedrezistas del sur del Perú. Comunico que viene también la delegación de Chile. Entonces va a ser un torneo muy bonito y los invitamos a todos a participar. Va a ser un torneazo y, aparte de los jugadores, de la presencia del maestro Julio Granda, vean ustedes, mi gente linda, ocho mil soles en premiación. Hablamos de un poco más de dos mil dólares. Háblanos un poco de la importancia, del apoyo de la empresa privada a estos eventos. Sí, sí, sí. Todo es privado absolutamente. Y lo principal, que no son los ocho mil. Va a haber trofeos, medallas, diplomas adicionales. Qué bien, qué bien. Con lo cual estamos llegando casi a diez mil soles en premio. Aparte, el gran maestro Julio Granda va a jugar una partida con el campeón varón y la campeona dama, que es una adicional a ello. Aparte, el maestro Julio Granda va a firmar autógrafos o los tableros de todos los participantes que tengan a bien tomarse una foto con él. Va a estar encantado de hacerlo. Bueno, entonces la invitación es para todos los ajedrecistas de la región de Arequipa, del Perú y países incluso cercanos, ¿no? A que se acerquen a jugar este interesante torneo. Como les digo, hasta participantes de Chile tenemos ya confirmados. Delegaciones de Cusco, vienen delegaciones de Puno, de La Joya. Bueno, va a ser un torneo muy interesante. Bien, mi gente linda de Full Deportes, conociendo el rostro femenino del ajedrez arequipeño. Aquí estamos con la fuerte atleta Mariam. ¿Desde qué edad comenzaste en el ajedrez? Desde los ocho años, siete años. ¿Desde pequeña? Desde pequeñita. Y desde allí, ¿cómo ha sido tu contacto con este deporte? Pues tengo familia. Estuve un tío que justamente me empezó a enseñar y con mis primos. Entonces, desde pequeña yo ya estuve en lo que es interactuando con el ajedrez. En el coliseo de Arequipa ya participaba. Qué bueno. Vimos esa partida allí donde tu oponente, o sea, se veía como que tenía un fuerte ataque hacia tu rey. No podías capturar el alfil de H6, estaba la dama. Parecía que todas las piezas estaban encima de tu rey, pero cuéntanos, ¿cómo lograste liberarte de todas esas tensiones? Yo reforcé lo que era respecto a la defensa, pero justamente en una pequeña distracción, como dicen, cada movimiento que hagas tienes que pensarlo muy bien, porque al pequeño movimiento que te equivocas, todo se puede cambiar para el contrincante. Y eso es lo que yo pude aprovechar. Lograste como darle la vuelta al marcador en la partida. Exacto. Qué bien. Y ya para cerrar, un mensaje para todas esas chicas, para todas esas mujeres que nos están viendo, motivándolos a la práctica del ajedrez. Claro, que las mujeres en sí hoy en día pueden adecuarse a cualquier deporte. Y justamente como el ajedrez, que es un deporte para la inteligencia y sobre todo para la lógica, yo les recomendaría que lo practiquen, ya sea en un momento, desde casa, hasta para divertirse. Y que tomen ese deporte como algo muy importante para ellos. Y bueno, mi gente linda de Full Deporte, 3 Speed High del mundo entero, en este torneo ahora de ajedrez de yae mayores, tenemos nada más y nada menos que aquí al maestro Kutipa. Cuéntanos sobre este torneo que estás jugando. Bueno, es un evento que se está realizando a cargo del organizador Alejandro Perotilla y es un evento que siempre tiene bastante acogido. Veo que hay más cantidad de niños, deportistas, padres de familia que están dando su apoyo y en este caso yo estoy participando en la categoría mayores. ¿Tus aspiraciones hay en este torneo Kutipa? ¿Dispuesto aquí a ganarles a todos y listo campeonar o cómo te sientes en este torneo? La verdad es que como cualquier deporte nunca se sabe. En este caso yo estoy viniendo más que todo a disfrutar, compartir, a ver cómo están jugando los nuevos valores. Siempre hay chicos de nuevas generaciones que tienen un nivel bastante alto, así que tampoco es para confiarse, pero si ganamos, bueno, sería en buena hora. Y si perdemos también ya estamos viendo cómo está avanzando el ajedrez en nuestro entorno de Arequipa. Kutipa es de los jugadores más fuertes de la región. Fuiste campeón nacional, me comentaste, ¿alguna oportunidad? Sí, de hecho tres veces campeón nacional infantil en la categoría sub-12, juvenil sub-18 y absoluta en el 2014. ¿Actualmente dirige la Academia Eco-64? Sí, estamos con la Academia Eco-64, también la Academia que es la familia del ajedrez y siempre con esa actitud de querer promover, sacar nuevos valores, nuevos semilleros, aprovechando para siempre invitar a nuevos niños. Bueno, aquí estamos con uno de los jugadores más prominentes del ajedrez arequipeño, Fernando Paco. Fernando, ¿desde qué edad incursionaste en el ajedrez? Desde los 10 años empecé a incursionar en el ajedrez, gracias a mi mamá que me apoyó desde muy pequeño. ¿Ahora ya tienes cuántos años? Ahora tengo 14, ya para cumplir 15. Muy bien. Fernando, esta última partida vimos que le ganaste acá a la chica con ese golpe táctico, ¿no? Para sentenciar la partida, ese dama jaque, atacando al fin y jaque al mismo tiempo. ¿Dónde es un poco esa partida? Sí, bueno, estaba un poco dudoso la partida ya que había varias variantes que podía hacer y, bueno, me empecé a pensar rápido ya que tiene pocos tiempos de torneo. Y, bueno, le di gracias a Dios, le di un golpe táctico y gané la partida. ¿Definiste muy bien? Porque ya estaba como al alfil y la torre amenazándote una entrada peligrosa en F8, pero fuiste agresivo y lograste un buen contrajuego. Sí, bueno, estaba pensando en atacar a la dama, a la torre y al alfil, ya que me hacía muchos problemas y, bueno, lo conseguí y capturé a la torre y al alfil. Muy bien. Un mensaje, Fernando Paco, para todos esos jóvenes que nos están viendo para que los invites a la práctica del ajedrez. Bueno, que este bonito deporte va a seguir hasta siempre y, bueno, a seguir luchando. ¿Contento por el triunfo de Dinirén? Sí, muy contento ya que él batalló en muchas partidas y logró también y, bueno, así se la ajedrez. Gracias por esta interacción. Yendo con estas interacciones acá, cuéntanos sobre esa importancia del apoyo de los padres representantes con sus niños para convertirlos en futuros ajedrecistas profesionales. Bueno, no sé si convertirlos en futuros ajedrez profesionales, pero es importante el apoyo, porque si no, no podrían desarrollar el deporte. Necesita no solamente saber jugar, sino es la dedicación al deporte, es aprender cómo se hace, es todos los días hacer ejercicios, participar de torneos y estar nosotros aquí. Por eso estamos aquí, para los dos detrás de ellos, para ayudarlos, así ganen o pierdan, ¿no? Entonces es un proceso en el cual ellos van a seguir creciendo y van a ganar experiencia para lo que venga después. Si son maestros nacionales, bienvenido. Claro. Esa es la idea al final del camino, también al final lo deciden ellos. Eso mismo es. Y acá un mensaje, ¿no? A toda esa población de padres representantes que nos está viendo para que los motive a traer a sus niños a estos torneos, a hacer esa inversión de tiempo y a venirlos a apoyar. Claro, yo creo que es importante dedicarle el tiempo porque es parte de la formación también, ¿no? O sea, practicar un deporte es bueno y más el ajedrez que es el deporte de ciencia que le llaman, ¿no? Yo creo que no solamente les ayuda a formar disciplinas, sino también formarles en carácter, ¿no? Porque, como dice Harold, muchas veces de repente no les va bien, a veces pierden, pero también es parte de la vida, ¿no? Parte de la vida de las caídas, claro. Aprender a levantarse, aprender a seguir y que con esfuerzo, pues, ya va a depender de ellos mismos, ¿no? Hasta donde quieran llegar. Y aparte que es un gran regalo que se le da al niño que le va a beneficiar en su vida entera. Gracias. Muchas gracias, amigos, por esta interacción. Mira, aquí estamos con estos pequeñines. Vamos a colocarnos por acá. Cuéntanos, ¿cómo es tu nombre? Marcos. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo en este torneo? Hasta ahorita no juego y a mis compañeros sí le está yendo bien. ¿Ya? ¿Tú estás jugando al torneo? Sí. Cuéntame, ¿qué tal le está yendo? Sí, bien. Estoy intermedio porque he perdido una partida y he ganado tres. Mira, como ellos aman al ajedrez, ¿aquí están jugando con su...? ¿Qué están estudiando acá? ¿Están estudiando alguna apertura, alguna defensa? Sí, estamos practicando tácticos. Muy bien. Un mensaje para todos esos niños que nos están viendo, ¿ah? Para motivarlos a la práctica del ajedrez. Un mensaje. Bueno, algunos creen que el ajedrez es aburrido, ¿no? Generalmente ya no se juegan estos tipos de juegos, pero... Algunos no saben que es un deporte y realmente sí se considera deporte y ya pues los animo a que jueguen el ajedrez, ya que es un buen juego, si no se juegan. ¿Creen que el ajedrez les aporta muchos beneficios en su vida, en la escuela? Sí. A ver, por ejemplo... Brinda más concentración. Más concentración, ¿verdad? Sí, está. Más que todo, mis pequeños los traigo acá para que aprendan lo que es la estrategia y resolver sus problemas, ¿no? Más que todo por eso. Y un mensaje para todos esos padres representantes que nos están viendo, para que los motiven, ¿no? A que apoyen a sus niños y los traigan a los torneos. Así es, hay que apoyarlos a los pequeños porque, como digo, ¿no? Es un juego de estrategias y ataque y de resolver los problemas, ¿no? Que se pueden presentar. Y bueno, mi gente, qué interesante reflexión, el apoyo, ¿no? De los padres representantes para con sus pequeñines. A ver, por acá. Hola, buenas tardes. ¿Me podría meter una interacción sobre la importancia, ¿no? Que tiene el apoyo de los padres representantes para con sus niños, ¿no? Para que se forman en el ajedrez. Gracias, buenos días. Sí, es una disciplina que les ayuda a desarrollar fundamentalmente su cerebro, ¿no? Y también crear en ellos habilidades en la parte cognitiva, emotiva y en la realización de sus perspectivas como niños y formarse de una manera responsable para el futuro, ¿no? De ser responsables, de persistir con las metas que se trazan. Y la labor de los padres es fundamental porque día a día estamos con ellos y vemos cómo van creciendo, ¿no? Y el apoyo que estemos acá con ellos les da fuerza para que se motiven, ¿no? Y también incentivarles que lo importante no solamente es ganar, sino también participar, que es lo fundamental. Porque adquiere uno más experiencia y conforme pase el tiempo, adquieran más experiencia, ya van a venir los triunfos. Muy bien, muchas gracias. Excelente palabra. Cojan apuntes para el representante. De verdad, muchas gracias. Hola, ¿cómo están ustedes? Cuéntame, ¿qué edad tienen? Seis. ¿Seis añitos? Siete, siete. Siete. ¿Y qué tal les está yendo en este torneo, ah? Siete, 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 siete. ¿Les gusta mucho el ajedrez? Sí. Es básico el apoyo de los papás, ¿no? Porque son pequeños, no pueden movilizarse por su cuenta, entonces para llevarlos, siempre estar pendiente de ellos, cuidarlos, que puedan practicar para que puedan ir mejorando cada vez. Claro, bueno. Muchas gracias por esa interacción. Y bueno, mi gente linda, conociendo acá el rostro de los ajedrez arequipeños, porque todos son partes del torneo. No solamente los atletas, sino también los pares, los representantes, los árbitros. Bueno, mi gente, son parte de las emociones que estamos viviendo acá, en este interesante torneo de ajedrez. A ver, vamos a ver si podemos interactuar por acá. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo en este torneo? Bien. ¿Y esa partida que acabas de ganar? Muy buena. Calturé con mi dama, su torneo, haciendo que me capture y coronando una dama. Un mensaje a toda esa población de chicas que nos está viendo, para que las motives a la práctica de las ganancias. Que no se rindan fácilmente, que no porque ninguna chica haya sido campeona mundial, no significa que también seamos así, sino hay que demostrar que somos lo contrario, también podemos ser fuertes. Qué bien, muchas gracias por la interacción. Hola, ¿cómo están? Me gustaría que me hablaran un poco sobre la importancia del apoyo de los padres representantes para con sus niños, ¿no? Para traerlos a los torneos. Sí, eso sí, es muy importante el apoyo que nosotros como padres tenemos que brindar a nuestros niños, tanto emocionalmente como también, ¿no? Y psicológicamente hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Y también traerlos a los torneos, hay que traerlos porque ellos solos no van a venir de nosotros, depende que ellos vengan y compitan y sean cada día mejores. Eso es muy importante de parte de nosotros. Sabemos que es una inversión importante de tiempo, ¿no? Casi toda una mañana, a veces todo un día, a veces varios días, ¿no? Según mensaje para esos padres representantes que nos están viendo para que los motiven a traer a sus niños a los torneos. Sí, es una inversión de tiempo que tenemos que, a futuro, vamos a poder cultivar, ver, ¿no? Hasta dónde o cómo puede ser. Porque hay muchos niños talentosos, pero no tienen el apoyo. Sí, sí. Entonces, hacerle llamado a los papás que no tienen ese tiempo, que se den un tiempito, porque a veces hay niños con mucho talento y está perdido. Y acá en Arequipa hay mucho talento. Puede haber muchos niños que, de repente, mañana más tarde, quién sabe, ¿no? Pueden ser campeones mundiales. Hay que tenerles mucho respeto. Futuros maestros, futuros grandes maestros. Sí, hay que tenerles mucho respeto a los niños que, como jugadores, ahorita los vemos chiquitos, pero no sabemos el futuro de ellos, ¿no? Por eso hay que valorarlos, así como personas, como niños que son, hay que valorarlos, ¿qué piensas? Muchas gracias, muy amable por la interacción. Y bien, mi gente, conociendo más otros, la derecha arequipeño, ¿cómo es tu nombre? Jorge, Jorge Daniel Quispe Chavarría. Jorge, Daniel, cuéntanos sobre tu experiencia en el deporte de ciencias. A ver, básicamente yo me formé en Camaná, soy de la ciudad de Camaná. Vine acá a Arequipa por motivos de estudio y de ahí en adelante estuve formándome, ¿no? En el deporte, en la Universidad de la UTP. Yo represento a la UTP. Qué bien, qué bien. Un mensaje para todos esos jóvenes que nos están viendo, que nos motives a la práctica del deporte de ciencias. Sí, incursionar más este deporte que básicamente nos ayuda en el coeficiente intelectual, a mejorar el coeficiente intelectual. Y es un deporte lindo, un deporte de ciencias que verdaderamente deberíamos practicarlo. Está hecho de lejos el deporte. ¿Qué te pareció este match último recinto que acabamos de disputar entre Dean Green y Nebomiachi? ¿A cuál le ibas? Y si estás contento, ¿qué Dean Green sea titulado campeón mundial de la guerra? Siempre fui fanático de Dean Green. Estuve ahí pendiente de todas las partidas y encantado y feliz de poder ver esas partidas. Y genial, excelente el juego de Dean Green. Bien, aquí estamos con el joven Alfredo Peraltilla, presidente de la Liga de Cerro Colorado, organizador de este interesante evento interescolar. Cuéntanos sobre la organización. Bueno, con respecto a la organización, pues esta vez nos hemos superado, hemos superado bastantes récords que ya teníamos en cuanto a la participación de jugadores. También, obviamente, contamos con toda la implementación para acoger a todos estos ajedrecistas. Como presidente de la Liga de Ajedrez de Cerro Colorado, ¿qué actividades consideras importantes para la masificación del deporte ciencias que llegue a todos los rincones del Perú? Bueno, pues lo primero sería la implementación en los colegios, ya que este deporte tal vez no es tan popular como el fútbol, el volei o el básquet, pero es importantísimo en cuanto a su desarrollo cognitivo, también incluso desarrollo en cuanto a físico, ya que previene ciertas enfermedades. Entonces, los colegios deberían tomar en cuenta esto para poder implementarlo. No es un deporte muy caro, no requiere de mucho material para tener un taller cada uno en su colegio y sería muy bueno empezar por esa parte, por los colegios.